Mami, tu cuerpo y tu movimiento, es que a mi me encanta tu piel Mami, ven, escápate, aquí en lo nuestro, al lo panameño yo cantaré Ay, dime, dime, dime si te vas a comer, dime, dime, dime si te vas a comer Ay, dime si mañana no quieres volver, dime, dime, dime si te vas a comer Si tú te vas con el, si tú te vas a comer Dime, dime, dime si te vas a comer Ay,好啦, bien, ya, dime, dígame qué hacer Dime, dime, dime si te vas a comer Si tú te vas a comer Si tú te vas a comer Si tú te vas a comer A mí me va a volar, ay, morena, linda, por favor En el barrio anda comentando Que tú me estás usando y que apenas se cura y saldrá volando Por fin yo voy a quedar pagando La gente en el barrio anda comentando Que tú me estás usando y que apenas se cura y saldrá volando Y yo voy a quedar pagando No, 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 no Si tú te vas con él Si tú te vas con él Menos de arriba son los pulgados A mí me voy a hablar A mí me voy a hablar nunca, por favor A mí nunca te hizo marchar Cuando tú subiste aquí Pero ahora te querés marchar Pues lo siento como así A mí nunca te hizo marchar Cuando tú subiste aquí Pero ahora te querés marchar Pues lo siento como así Ay, dime, dime, dime si te vas Dime, dime, dime si te vas Ay, dime si mañana no te dejo Dime, dime, dime si te vas con él Si tú te vas con él Dime, dime, dime si te vas Ay, por ahora, a mí Dime, dime, dime si te vas Si te vas, si tú te vas con él Si te vas, si te vas Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas, hey, hey Si tú te vas con él, a mí me voy a doler A mi morena linda, por favor, yo me hice Hey yo, Peewee, Romantic Sally, dime bien Hey yo, predicador, el distante, dime Si tú te vas con él Gracias